Oye Víctor, ¿qué estás haciendo? Crema de brócoli A ver David, para empezar necesitamos un poco de papa y un poco de brócoli Que son los ingredientes principales para esta preparación Claro Y ahora sí, al fuego Sobre una olla colocamos mantequilla Y a fuego bajo esperamos que se derrita Fuego bajo, perfecto Adicionamos ajos troceados y cebolla blanca Oye Víctor, y así de ese tamaño, no hay que picarlo un poco más Tranquilo David, todo esto lo vamos a licuar Más adelante, así que no pasa nada si lo colocamos de esta manera Una vez que el ajo y la cebolla se hayan dorado Agregamos las papas Y de la misma forma David, vamos a dorarlas superficialmente ¿Y por qué las doramos? Porque así cada ingrediente va con mucho más sabor Uff, y huele Para cocinar todo esto colocamos agua Abundante agua David Que cubra por completo las papas Y que nos dé chance a luego poder cocinar el brócoli Dejamos cocinar las papas Y mientras tanto hagamos un acompañante Cortamos unas rebanadas de pan en pequeños cubos Y en un sartén agregamos mantequilla Esperamos que se derrita Y luego incorporamos todos estos cubitos de pan David, concéntrate Vamos a saltearlos muy bien Y los dejamos a fuego bajo Para que se doren uniformemente Los retiramos y los dejamos enfriar Por otro lado, nuestra papa ya está totalmente cocida Añadimos el brócoli Y presta mucha atención David No tenemos que dejarlo sobrecocinar Lo mantenemos a fuego alto por un par de minutos Y una vez que tenga este color vibrante Lo retiramos El siguiente paso es licuar toda esta preparación Eso sí David, con muchísimo cuidado Ah, sí, sí, sí Recuerda que aún está caliente Así que lo hacemos con toda la precaución Listo Lo dejamos en la consistencia que más nos guste Y podemos ir jugando también Si lo necesitamos un poco más ligero Adicionamos un poco más de líquido Ajá, mira tú Regresamos esta preparación a la olla Y lo dejamos a fuego medio Oye Víctor, pero tienes que limpiar bien ese vaso ¡Eso! Así es David Aquí se aprovecha absolutamente todo Dejamos que se caliente un poco Y tenemos la opción de adicionar leche caliente O sea que ya me la podía tomar así Sí David Pero es por si acaso no puedas tomar leche Así puedo ¿Y le vas a poner queso? Claro David Pero primero déjame incorporar muy bien la leche Luego agregamos cubos de queso Y queso desmenuzado Apagamos el fuego para que con el último calor El queso se vuelva un poco más blando Uy 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 Lo retiramos y estamos listos para servir Un buen cucharón de sopa por aquí Póngale nomás Y la yapa ¡Eso! Le agregamos los cubitos de pan dorado Y solo mira esa preciosura ¡Yup! Lista nuestra crema de brócoli Oye Víctor, te quedó buenísimo Pero tú sabes por qué el brócoli toma el sol Para no parecer coliflor ¿Entendiste? Si te gustó el video dale like Y no olvides suscribirte y activar las notificaciones Para que no te pierdas ningún video nuevo Recuerda que nos puedes seguir en todas las redes sociales Nos vemos en el siguiente video ¡Chao!